Buenas tardes, caballero. ¿Qué ves a llevar? Muy buenas tardes, señora Gloria. Tanto de gusto que me da a conocerla. ¿Y usted cómo sabe, Mino? ¡Ah! ¡Nooo! ¡Panchito! Sí, señora. ¿Usted, Panchito, sabera? ¡El mismo, pues! ¡Ooooy, mijito! Yo siempre lo veo en la tele. ¡Mire! ¡Ay, mire! ¡Qué gusto conocerlo! El gusto es mío, señora. Quiero pedirle completo, pero con chucuro, por favor. Sí, Panchito, de inmediato. Le cuento, le cuento tan bien. Cuénteme, cuénteme. Fíjese usted que yo trabajaba aquí desde hace veinte años. No le puedo creer, oiga. Preparando completito y vendiéndolo acá en la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué buena historia, señora! En una de esas salas está en el programa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué agradable es su risa, Panchito! Aunque le tengo que confesar que me ha tocado dura la vida. ¡Chuta! Mi marido está enfermo. ¡No me diga! Está en el hospital. Está mal, Panchito. Pucha, señora. Y con la platita de los completos no me alcanza para nada. Pucha, señora, que lamento mucho su situación. Sí, Panchito. Estamos mal. Chuta, pero señora... Ya casi nos quitan la casa por la deuda. Pero cálmese. ¿Cuánto le falta el completo, señora? ¡Ja, ja, ja, ja! Mi marido ya está aquí para la chava, Panchito. No, pero señora, por favor. Necesitamos ayuda. No, pero cálmese, señora. Y nadie nos la va. No, pero concha tu manga, que están buenos los completos. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero señora... ¡Ja, ja, ja, ja! Señora, no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lugares que hablan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, catador, verá comer completo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lugares que hablan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos mal! ¡Lal! ¡Necesitamos ayuda! ¡Y pasar la pena! ¡No, espera! ¿Qué? ¿Necesitamos ayuda ahí? ¡Ah! El diálogo está incompleto, digo... ¡Mi mario está...! ¡Mi mario ya estaba lanchado! ¡Puta! ¡Patricio! Siento que voy a explotar. ¡Estoy listo! ¡Ascenso! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Pat! ¡Ey, Boba Esponja! ¡Ah! ¡Patricio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Patricio! ¡Eh, Boba Esponja!